Huevo yendo BIKER ¿Qué onda? Buenas, soy Rodo Bonando Bikers, espero que se encuentren muy bien Y bueno, pues hoy traemos el review de Roxy, exactamente, mi niña hermosa que acabo de comprar Gracias a nuestros amigos de evento, ven esta belleza La verdad es que me he estado divirtiendo mucho y bien todo esto que tenemos para divertirnos De verdad, ya le di por todos lados y la moto súper bien Obviamente, pues hay que tener en consideración que pues todavía tiene un poco recorrido Tiene menos de los 300 kilómetros que es cuando tienes que hacer el primer servicio Después a los 1000 y así, ¿verdad? Entonces vamos a hablar un poquito más sobre la moto y las especificaciones técnicas Acompáñenme Primero que nada tenemos un motor de cuatro tiempos, un motor de 250 centímetros cúbicos Que genera un caballaje de 17 caballos de fuerza en esta hermosa máquina, amigos Hay encendido electrónico y también tiene encendido por patada, amigos de Boboneando Bikers Podemos disfrutar aquí en el mando derecho lo que es el encendido electrónico, esta parte de aquí Y tenemos el cortacorrientes, también tenemos encendido por crank aquí exactamente, amigos de Boboneando Bikers En caso de que te quedes sin batería Tenemos un tanque de 12.5 litros, amigos Yo creo que es más que suficiente para tus aventuras, tus viajes en carretera Y andar por todo el lado, todo el lado, todo el lado Que con esta cosa puedes entrar a todos lados, amigos ¡Cañón! Esta moto cuenta con 5 velocidades Me hubiera gustado que tuviera la 6, ¿eh? Porque si le hace falta un descansito Ya cuando es por eso de las 100, de los 100 kilómetros por hora Noventa y tantos Se siente un poquito forzada la máquina Digo, puede dar más, pero, pero se siente un poco forzada Igual en la sexta le hubiera ayudado bastante La altura del asiento, amigos, tengo que decirles si es la verdad Soy una persona bajita O bueno, soy persona promedio Porque bajita, bajita, hay otros, ¿no? No voy a decir nombres Hay más, ¿no? Pero, digamos, yo mido uno casi unos 70, unos 69 Y me quedo un poquito de puntitas Me quedan de puntitas los dos pies Entonces, esta moto de la altura del asiento al piso son 85 centímetros El peso de la moto en seco es de 126 kilogramos Realmente está, pues, ligerita Bastante ligerita Relax En la parte delantera contamos con una hermosa horquilla telescópica Invertida, dorada y un ancho de barras Mamón, mamón En la parte trasera contamos con un hermoso monoshock Que no se alcanza a ver, pero por ahí lo vemos Ahí está, el clásico monoshock, ¿no? En la parte delantera contamos con un disco Mordido por un cáliper de dos pistones Exactamente, amigos de huevo, neando bikers Y en la parte trasera contamos con un disco trasero Exactamente, también Mordido por un solo pistón Realmente está bien que ya metan disco en ambas partes Me gusta, le doy un poquito más de seguridad Bueno, me gustaría decirles que las llantas que tenemos aquí Son las llantas de agencia Pero no, amigos de huevo, neando bikers Como son llantas de tacos Yo lo voy a estar ocupando más que nada para la ciudad De vuelta se me ocurrió meterme aquí Les comentaba, pues, yo esta moto la voy a usar más para la ciudad Entonces, sí, cambié las llantas Le puse unas Michelin, unas 90-90 Rim 21, tengo que decir que Rim 21 de adelante es bastante grande O sea que los baches y los topes, mira Te la van a persinar, papá A persinar En la parte trasera contamos con el clásico Rim 18 Es una configuración muy conocida hasta por Honda En su XR300 Que trae un Rim 21 Y un Rim 18 en la parte trasera Nada más que esta llanta de Michelin Es una llanta 120-80, amigos Exactamente 120-80 Y salen muy buenas, ¿eh? La verdad es que, digo Michelin no me está pagando Vento me ha ayudado más, pero bueno Quiero decirles que Michelin de verdad, de verdad Tiene muy buen grip con estas llantas Tanto en ciudad Tanto en carretera Y bueno, ahorita que estamos dándole aquí bien sabroso Y tupido aquí en el monte Se la está rifando, amigos Y bueno, pues rápidamente comentarles, amigos También, quiero destacar Esta no es la Cross Max normal Esta no es la Cross Max De la gente que no puede Esta es la Cross Max para la gente que puede más Porque es la Cross Max Pro Exactamente, amigos Trae ya lo que son sus buscadoras En la parte de la entrega ya las hay incluidas O sea, en el precio que estás pagando por tu Cross Max Pro Ya trae esto Trae tu barra invertida, como les comenté Y bueno, pues en la parte delantera El tablero es sencillito En la parte delantera Contamos con este hermoso tablero Que nos trae aquí La parte, ahora sí que análoga Que es el contra revoluciones La direccional derecha La direccional izquierda Aquí está ahí, pues nada más de gasolina Pero no sé por qué sirve Porque aquí tenemos el de la gasolina real Aquí tenemos la gasolina Los kilómetros La marcha en Granada Y el trip Tenemos un trip Y el odrómetro Nada más tenemos solamente un trip Y odómetro Exactamente, amigos Y bueno, en los puños Me gusta este detalle Que digo Siempre lo he comentado ¿Por qué todas las motos chinas Traen esto? Y las motos japonesas y europeas No traen ¿Por qué tenemos aquí esto, amigos? Vean Aquí puedes cargar tu celular O sea, ¿quieres andar de Uber Eats? Dale ¿Quieres andar rápido? Dale ¿De qué más quieres andar, amigos? O sea, puedes andar lo que tú quieras Con esta cosa ¿Por qué no trae japonesas? Por algo de ser, ¿no? Pero pues aquí Nuestros amigos de Ventos A Televisión Ponle uno de esos Para que carguen Y bueno, pues los espejos Bastante amplios Como los pueden ver Tenemos ya lo que es En este caso Sus handguards Obviamente para cubrirte las manos En caso de alguna caída Y en caso de algún incidente Que esperemos que nunca lo tengas, amigos Obviamente en el canal Tenemos dos Crossmax La mía Y la del Alberto Entonces Va a haber dos puntos diferentes Así que yo te recomendaría Que si te interesas esta moto Pases al canal Y veas todos los videos Tenemos el video De cuando le cambiamos las llantas La diferencia que hemos tenido Y bueno Pues hemos tenido varios videos A lo largo de Huevoineando Bikes Y vamos a ver más sobre esta moto Entonces Suscríbete No olvides darle like Comenta Y vamos a una pequeña prueba de manejo En esta parte de aquí En la parte divertida, amigos Vamos, acompáñenme Pero vean O sea En la GoPro no se va a ver esto Pero Es una bajada mamalona esta Es que Este problema de grabar Cuando uno se quiere En lugares así La GoPro no lo detecta Pero de verdad Vean, ven O sea Esta bajada está loca Pero igual No lo van a notar ustedes En la GoPro Pero neta no manches Les voy a hacer después Un recorrido en la ciudad Para ver cómo se siente Pero Aquí en lo que es La terracería Y el pastito rico Esto no manches La verdad es que la moto Me ha dejado Impresionado Impresionado Vean O sea No sé si se canta ver la subida La cuesta para allá Está cañona Y la moto Tiene torque Lo que no tiene es velocidad final Pero bueno Esta moto está enfocada Más en el torque Vean 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 cómo brinca la moto O sea Desde ahí creo que se va a ver todo ¿No? Vean, vean, vean Aquí así Le vamos dando por aquí así Le vamos dando por acá así Vean, vean Estos bachos Estos topes Vean cómo se los Cómo se los revienta La Croxy Roxy, cómetelos Miren, vean Aquí, ¿qué, qué brincas? ¡Órale, papá! ¿Ya? ¿Qué vamos por aquí? ¿Sí? ¿Qué vamos a pasar por aquí? Pues nos pasamos por aquí ¿No? No, netamente Esta moto se siente muy bien Muy estable Muy estable Muy estable En lo que viene siendo La parte Pues de Como terracería ¿Eh? No, y en la parte también De De la ciudad también De la provincia Bastante estable Pero miren De verdad Siente muy, muy bien ¿Ven? Esta bajada No se va a percibir en la GoPro Pero no, mente Está gigantesca Amigos de Wobb No voy a crecer ¿Ven? Hasta me puedo levantar Todo muy a gusto Muy tranquilito No, muy chulo De verdad ¿Ven? Esa subidita Si se alcanza a ver ¿No? Vamos a verla Aquí así Eso papá Eso mami No mi Roxy Te amo Buen Roxy La nota es que esta moto Si está bien perrona Está bien divertida ¿Eh? O sea yo Yo de verdad les comento Digo Falta todavía probarla En un largo transcurso Del tiempo Para determinar Si es una buena moto Si no Si es una buena compra Una mala compra Pero ahorita Al día de hoy Como les dije Aquí vamos a tratar De decir toda la verdad Al día de hoy La verdad es que la moto Es muy 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 divertida Pero así cañón Muy muy divertida Nada más que si les recomiendo Cambiar las llantas Si van a estar en la ciudad Tal vez si van a andar Como en lugares como estos Pues no tiene caso Unas de taquitos Están perfectas Pero vean O sea de verdad Esta moto es Sumamente divertida Cañón Ya había probado anteriormente Unas CRF Unas de Honda Y son muy muy divertidas Digo esta también se siente Que tiene sus limitantes A pesar de que Es muy divertida Para nada aquí También sabes que hay que darle Como con más cariño ¿No? No le puedes dar igual Que otras motos Que están hechas Para eso Y bueno Pues obviamente Hasta se notan el valor ¿No? O sea Han de costar Como tres veces Lo que cuesta esta ¿No? Entonces bueno Obviamente hay que tener En consideración Pero ahí afuera Mira, vean No manches Papi Eso Eso Dale mami Dale Dale Sabroso Como jugo de manzana Mira, vean Eso No manches Se me divertió Esta moto Cañoneta Los de eventos Hice la super ma Con esta ¿Eh? Cañón Cañón No manches Que puedes ir a todos lados Con esta moto De eso que estamos hablando De una terracería Y de un camino Que solamente No te vas a encontrar En la ciudad Ahora imagínate La ciudad No Te vas a ir Los mandados Pero los mandados Papi Mira, mira Por aquí Los mandados Hasta la ciudad Te va a quedar Corta Corta Sí Cañón No manches Es que de verdad De verdad Está muy divertido Andar con esta moto Muy, muy padre Va a todos lados La suspensión Es muy buena Como les comenté El asiento Bastante mollito Rico El manubro Bastante bien Los espejos Los mejorados No alcanzas a ver bien No alcanzo O por lo menos Yo no alcanzo A acomodarlos De una manera Que me guste Pero bueno Digo aquí No hay tanto tema Si hay que parar Andar aquí No hay tanto tema ¿No? Pero de verdad Esta moto Es una belleza Vean De verdad De verdad Es que Yo sé que van a estar Pura belleza Sí Pero Y no es tanto Y no Les dije No es que esté cromándosela Si la moto es mala Pues hay que decirlo Pero al día de hoy También llevamos poco tiempo Pero pues no No, no, no La moto ha respondido Bastante bien Tiene Es muy divertida Es lo más importante Cuando te compras una moto Es para divertirte Aparte de darle Por todos lados Y obviamente No se para trabajar También tiene que ser divertida Y esta moto Se ve que puede ser para trabajo Y se puede que ser Muy divertida Solamente repito El cambio de llantas ¿No? Si ya les dije Más o menos Que cuáles son las llantas Que hay que cambiarles Si no Igual revisen los otros videos Y no olviden Suscribirse al canal De Guaboneando Bikers Para seguir viendo Más cosas sobre esta moto Upgrade tal vez Posiblemente algún tuning Chequenlo amigos Chequenlo Veanlo Mira Eso papi Eso Entonces amigos Pues así las cosas Soy Rode Guaboneando Bikers Rueden seguros Bye